¿Qué hace grande a un equipo? Quiero que me digan ustedes su opinión en el chat también, que la gente comente. Toda la gente que vea esto en redes sociales nos deje saber su opinión a través de la cajita de comentarios que la vamos a estar leyendo fervientemente. Así que empiezo por acá, Héctor. ¿Qué hace grande a un equipo? Yo siempre pensé que la grandeza de un club se componía de cuatro cosas. De historia, títulos, popularidad, cuánta gente convoques, pero sobre todo de identidad y para mí es la cuestión esencial a la hora de considerarte grande. Más que los títulos, ya puedes tener tropecientos mil títulos, hay un club en México, el Toluca, que es el tercero más ganador y no lo consideran grande. Estudiantes de la Plata tiene cuatro libertadores y en Argentina, no me preguntes por qué, no lo consideran grande. No es una cuestión ya de títulos, es una cuestión de identidad y de asumirte grande. En México mismo, en América, es el único club que se asume grande. Y a mí me gusta el Guadalajara de cuna y me sabe mal decir esto, pero es la verdad, es el único club que se asume grande. Y pasa por ahí la grandeza, por identidad y por cuánto te asumas grande. Y ya después, los otros tres, si tienes títulos, perfecto. Copas de Europa, Copas Libertadores. Si tienes popularidad, si te siguen 30, 40 millones de hinchas, perfecto. Y si tienes historias, si tienes anécdotas que contar en tu libro, pues maravilloso, ¿no? Pero sobre todo identidad. Bueno, me quedo con ese tema de la identidad por parte de Héctor, que me parece súper interesante. Porque sacó el tema a relucir, aprovecho que no lo introduje bien. Me parece que se vio latente cuál era el equipo grande en el Santiago Bernabéu cuando se enfrentó ante el Girona. Girona que no hay que desmeritarlo para nada por su gran año que ha tenido. Creo que a muchas personas nos ha enamorado con su grandísimo fútbol. Creo que ha sido uno de los mejores equipos durante todo el año de todas las ligas a nivel mundial. Y eso no se puede discutir. Pero es en este tipo de partidos donde se demuestra realmente cuál es el equipo grande. El que sale y lo toma con carácter, con personalidad. Que sale y se enfrenta a ese desafío que tiene al frente. Que va a ser complicado porque te estás enfrentando a un equipo gigantesco. Y sale y demuestra por qué está llamado a ser el campeón de esa liga. Porque para ser campeón, recordemos, hay que vencer a todos los que están por debajo de uno. Y en este caso a mí me parece que el que demostró que es grande y nunca va a dejar de serlo es el Real Madrid. Ahora, repito la pregunta. Vámonos ahora hasta Bogotá. Ale, ¿qué hace grande a un equipo? Para mí principalmente historia y títulos. Y eso lo acompaño, ¿sabes con qué? Lo acompaño con la hinchada. O sea, no solamente la cantidad de gente que convoque, sino que va al estadio, alienta en las buenas, en las malas, te acompaña, te lleva y te trae. Y bueno, lo de la identidad, claro está. Pero va a notar una más que normalmente nunca la dicen. Puedes ponerla como la menos importante. Pero a mí también me parece muy interesante las figuras, los nombres icónicos que han pasado por los clubes. Siento que eso es muy importante. Las leyendas que le decimos nosotros ahora. Me parece eso también interesante dentro de la historia de un club. No puedes comparar las figuras de un equipo pequeño a las de un equipo grande. Y que precisamente son las que hacen que esa historia sea más grande aún de la que poseen. Correcto. Me quedo ahí con los íconos importantes que han pasado a través de esa institución. Carlos, volvemos a Plató. ¿Qué hace a un equipo grande? Es lo que decía de la tradición, los títulos, las leyendas que hacen grande un equipo. ¿Sí me entiendes? Hay equipos que tú te acuerdas, sin verlos, dices, es que, por ejemplo, Brasil, el Brasil del 70, que muchos no lo vimos jugar, pero te acordamos que estaba Psicotosbe, que estaba Pelé, Tostado, Rivelino, Clodoat. Y la gente se sabe esas alineaciones, ¿sí me entiendes? Al equipo de los muchachos de ahí de Bogotá. Ese Real Madrid cuando jugó Día Estefano, donde jugó tal. O un Madrid que no les dejó a ustedes, o un millonarios que no les dejó a ustedes, del año 87, 88. Donde jugaba un señor Videla, donde jugaba un señor Iguarán, un señor Gaveta Estrada, que hizo un millonarios, que era un equipo que nadie le podía ganar. Lo mismo pasa con el Real Madrid y todos los jugadores quedan, ¿sí me entiendes? Entonces, los jugadores crean una leyenda y engrandecen los equipos. Y ese equipo, eso hace que generes una hinchada. Y todo es un ecosistema, ¿no? Exactamente. Y eso es el fútbol. Y, por ejemplo, cuando entras a Anfield, cuando entras como rival a Anfield, ¿qué se siente? Que te tiran el campo encima. Ese friecito. Y los grandes. Sí, los boneros. Buenísimo. Es que te hago una pregunta. Estadio. Te hago una pregunta. Si tú vas a Liverpool, ¿a dónde quieres ir? A conocer el estadio de Liverpool. ¿Por qué? Por la tradición. Si vas a Madrid, ¿dónde vas? No voy a conocer el Bernabéu. Si vas a Montevideo, voy a conocer el Centenario. O sea, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es lo que hace que a ti te cree esa necesidad la tradición de todos estos equipos. No solo de los equipos, sino de las elecciones. Que los grandes no ponen pretextos. Sí, señor. Yo traslado ahora, gracias, Carlos, traslado la pregunta nuevamente a Bogotá para Daniel. Daniel, ¿qué hace grande a un equipo? Hermano, yo creo que además de la historia y los títulos, el impacto que dejaron a nivel futbolístico en el mundo. Yo creo que no es solamente ganar una Champions o ganar Champions, porque sabemos que el Nante Jamo ganó una Champions y no es considerado un grande. De pronto un histórico, pero no un grande. Así que yo creo que lo que tú hayas, el impacto que hayas generado en la historia del fútbol, también te apoya eso. Ahora, mira que le veo la hinchada. Yo, y siempre se los digo, yo tuve la fortuna de ir al Bernabéu a bastantes partidos. Y mira que la hinchada del Bernabéu puede ser muy fiel, pero no es la que más aprieta, no es la que más grita, no es la más agresiva. El Real Madrid da miedo y tú quieres conocer el Santiago Bernabéu por la historia de la camiseta, porque suena ese himno y a ti ya se te eriza la piel. Porque tú sales esa historia que tú hiciste, historia por hacer, hermano, ya a ti se te eriza los pelos. Ya tú dices, hermano, ya estoy. Y te entras en modo Champions, entras en modo todo. Pero porque el estadio mismo tiene tanta historia y el club tiene tanto peso que la afición puede darse el lujo de sentarse a no aplaudir y a no hacer nada. Porque mira que yo iba al estadio, me sentaba y decía, no puede ser que estés perdiendo un partido y no te levantes a gritar. Que la gran animación sea un bombo y cuatro señores cantando. Hermano, eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Hola, fondo norte o la fondo sur. Sí, es que claro, yo por eso digo, la grandeza de un club no necesariamente es su afición. Quizás lo hace el impacto que haya generado en la historia del fútbol. Si nos ponemos a ver, el Bayern género impacta. El Real Madrid género impacto. El Barcelona género impacto con ese Pep Guardiola, con ese Messi, género impacto. Liverpool género muchísimo impacto a lo largo de la historia, siendo uno de los tipos que más Champions ha ganado. Y por último el Milan, que generó muchísimo impacto. Puede que claro, a lo largo de la historia se haya quedado mucho tiempo por fuera. Pero claro, obviamente en algún punto sí llegó a cambiar las cosas. Y generó un impacto en la historia. Yo creo que eso define un gran... Y que tengas, hablando de eso, y quiero hacer el comentario, me gustó mucho lo de Dani, a propósito de eso, ¿cuántos equipos de época tuviste? Porque hay clubes que tienen un solo equipo, tienen una sola época, tienen un solo equipo de época, y dicen, bueno, es que ganamos cuatro títulos de 1958 al 62. Y a partir de... Puede ser, pero piensa que... Hasta el 50, sí. Sí, pero ganó 15 Copas América también. Sí, claro. Y los jugadores que sacó... No son hasta el 70. De acuerdo, pero los jugadores siempre siguió sacando. Y siempre siguió teniendo equipos distintivos, la garra, todo esto. Lo rescatable es la poca población que tiene para tanto jugador que saca. Eso sí, eso sí. Impresionante. Estamos de acuerdo. Pero, y cierro aquí de lo de los equipos de época, no puedes pretender ser grande con un solo equipo de época. Y lo digo también por el Guadalajara, el 57, al 70, ganó ocho ligas, y de allí se va a decir, no, es que tenemos 12 ligas. Oye, pues ganaste cuatro ligas en 50 años, ¿qué estás haciendo? Estamos de acuerdo totalmente. Pues yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dicen ustedes, y quiero añadir únicamente dos puntos, que son la jerarquía y el respeto que infunde el equipo. Ahí también creo que hay mucha grandeza. Y cuando hablo de jerarquía y respeto que infunden, quiero irme simplemente a un ejemplo concreto. No importa cuántas bajas tenga el Real Madrid contra el Girona, en defensa, en centrales, en el medio, nunca dejó de ser el favorito para ese partido. Sí, y salió ahora como favorito. Lo mismo pasa con una Alemania, con un Brasil, con un Liverpool. Y eso me parece a mí que pone el toque y la guinda para yo poder decir qué hace grande a un equipo. Es que esa es la gran verdad. Qué hace grande a un equipo, hermano. Así juegues con el C. Brasil puede venir a jugar el partido con el C. Eso te iba a decir. Y vos vas a considerar a Brasil como el equipo favorito. Su platillo es de 25 y tiene 12 lesionados. 12 jugadores que están en situación de lesión. Los 13 restantes que salen al campo tienen que salir, bueno, los 11 que van a salir. Así sea el tercero. 13 si hablamos del Real Madrid, claro. No, no, por eso. Así sea el tercer suplente. Tiene que salir con la claridad que es jugador del Real Madrid o que es jugador del Liverpool o jugador del Peñarón. Y que eso lo tienes que hacer respetar. Sí, por supuesto. Porque hay un estadio que es una tradición. Y yo te voy a contar una anécdota que me pasó a mí. Por ejemplo, a mí, mi equipo ya tiene estadio propio. Y yo tuve la posibilidad. Y jugaba en un estadio que se llamaba el Pascual Guerrero. Y la sensación de ir a ver jugar al Cali en el Pascual Guerrero, tú te emocionabas. Tú veías, pero vas a su estadio ahora, que es mucho más bonito, que es mucho más moderno. No es lo mismo. Y te digo una cosa, no sientes esa pasión que tú sentías. En una noche de Libertadores, ¿no? Que olía a berrinche, que estaba sucio. Todo lo que tú quieras, pero te divertías. Sentías desde que tú estabas en el estadio y decías, esta es mi casa. Puta, no me robaron. ¿Se acuerdan del Calderón? Pero tú llegabas a ti, que estaba en el estadio. Bueno, sí, bonito, sillas, pantalla LED. Pero no, no, no. No transmite lo mismo, ¿no? Exactamente. No hay la pasión y el ambiente que se vive de pronto. Hablaban del Calderón por ahí, ¿no? Del Vicente Calderón, claro. El Vicente Calderón, cuando lo tumbaron todo, yo creo que fue el peor error que pudieron haber. Porque, claro, si te das cuenta, el estadio, el Wanda Metropolitano, hoy en día, le da 3, 4, 5 vueltas al Santiago Bernabéu. En diseño, en estructura, en todo. Pero tú te das cuenta y nadie quiere ir a visitar al Wanda. ¿Por qué? Porque el Wanda queda en la mierda de Madrid. Que ha retirado. No puedes llegar en metro, en cambio al Bernabéu llegas en metro, tienes una estación, tú bajas. No, pero ahí no estoy de acuerdo, Dani, porque al Wanda se llega al metro. De hecho, se llama a Wanda Metropolitano. No, no, no. Pero llegas, o sea, muy, muy lejos. Muy lejos. Y eso sí, lejos. En cambio al Bernabéu te queda al centro. Y tienes, o sea, mira, para tú llegar al Wanda tienes que caminar más de lo que caminas para el Bernabéu. Tú sales de la estación del Bernabéu y lo ves ahí en la esquina. Uy, pero no. Y eso ya te da la impresión de... No estoy de acuerdo en eso porque en el Wanda igual salís y está ahí literal la entrada. Hay un blog, dice un blog de eso en mi TikTok, ahí lo tiene. Pero realmente usted sale del metro y ahí está. Ahora, a bien nuevo. Me tengo que desconectar. Me tengo que desconectar. Tranquilo, Dani. Chau, pues, muchachos. Gracias por la conexión del día de hoy. Y también nos vamos todos ya porque ya es la hora. Mira, se nos queda pendiente para el próximo programa varios temas interesantes. Como por ejemplo los jugadores mentira. Yo tengo uno. La tarjeta azul. Y estadios tradicionales que me lo dieron ahora ustedes acá con este tema. Pero eso ya será para el próximo jueves. Así que vengan preparados, lleven la tarea y traigan la hecha. Traigan a esos jugadores mentira. Traigan estadios. Ya lo tengo y seguro que el juez que lo diga. Todos vamos a coincidir en que sí. Ahí déjenos con la intriga. Ya sé cuál es. Gracias a toda la gente que estuvo conectada en todas nuestras redes sociales. Recuerde seguirnos. Todo el contenido vamos a estar subiéndolo a través de ahí en nuestros canales. Pronto nuestra página web oficial. Donde también podrá acceder a muchas más cosas. No solo los videos que hacemos acá, sino escritos, artículos. Por toda esta pandilla de profesionales con la que tenemos el placer de contar. Como Héctor Alcaraz, como Carlos Sandoval, Daniel que tuvo que abandonarnos ya. El propio Ale, que también si se quiere sumar ahí a... Está ganando la titular el hombre. Que está ganando la titular con creces. Sí, ya está ahí entrando dentro del equipo titular. Calentando ya. Por ahí va a estar. Así que nada, gracias por todo ese apoyo que nos están brindando a través de las redes sociales. Que está haciendo una locura. Bárbaro. Gracias Héctor. Por supuesto, como siempre. Y la dedicatoria como siempre para mi Ana Laura hermosa. Ahí estamos. Te la amo mucho. Un abrazo fuerte para Ana Laura. Gracias Carlos. ¿Una dedicatoria también tiene por ahí? No, que es de fútbol. Que va a San Valentín y la Champions. Ale, como siempre un placer mi hermano. Muchas gracias por acompañarnos. Ale, gracias. Y bueno, ya que están dedicando, mi mamá y mi papá que me están viendo. Así que salito ahí. Un abrazo también fuerte para ellos dos. Gracias también a toda la gente que se ha conectado. Nos vemos el próximo jueves en esto que se llama Zoom Red Sport. Chao, chao. Chao, chao. Chao.